¡Hey chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien Y bueno chicos, esta introducción va a ser un poquito rapidita Para explicaros que esta es una partida secreta Que ni yo siquiera esperaba sacármela, pero bueno Salía así sin más y se convirtió En la partida secreta que me saqué en la cuenta Del suscriptor, que le saqué la nuclear por navidad Que por cierto, muchísima gente Me está pidiendo que le saque nucleares O bombardeados en sus cuentas Y bueno, de vez en cuando cogeré Alguno, ¿vale chicos? Para hacer algún vídeo Pero no puedo hacerlos todos porque si no tendría Que parar mi vida Hacer todo lo que me habéis pedido De todas las núcleas de bomberos y todo y tal Y luego ya seguir con mi vida en 2019, ¿sabes? Así que sería muy difícil Así que de vez en cuando quizás cojo a uno aleatoriamente Y lo haré, ¿vale chicos? Así que dejar un buen me gusta En este vídeo si os muero en este tipo de partidas Si os gustan este tipo de partidas reventando a los enemigos Y sobre todo si queréis Que suba mañana un vídeo Que haga un directo con suscriptores, así que sigamos A unos 500 likes, mañana haremos un directito Así que nos vemos pronto y adiós Este enemigo tiene alfa El patox ¡Granada largo de aquí! ¡Disparo efectuado! ¡Qué marcha, tío! ¡Granada, muévete! ¡Sin policía! ¡Cuánto seguro! ¡Venga, vamos! ¡Suntos aquí! ¡Granada! ¡Está acabado! ¡Vale! ¡Amenaza neutralizada! Joder, el Patox este, tío Encima tiene suerte, eh Joder, el puto personaje, tío Madre mía, chaval Otro helicóptero furtivo ¡Franco tirador al suelo! UAV a la espera Atención, UAV enemigo en camino ¡Cambio! Etercemos B ¡Amenaza! ¡Amenaza neutralizada! ¡Retánsito a la espera! Etercemos Bravo Vale El helicóptero furtivo aliado en camino Estamos encima listos para recibir Efectos negativos ¿Me estás contando? ¿Pero cómo ha aparecido ese pavo ahí detrás, tío? ¿Cómo ha aparecido ese pavo ahí atrás? Estoy flipando, tío Estoy flipando, eh Estoy flipando El enemigo abatido ¡Ya lo tengo! ¡Granada, muévanse! ¡Lanzo tirador al suelo! ¡Recargo! ¡Lanzo granada! Voy a recargar, esperen Ah, que cabrón, tío Cómo sabía que yo estaba ahí Tengo que mirar la spawna Fua, que reventada, ¿no, loco? ¿Cómo nos estamos hinchando en esta partida, no? No, tío, me matan, tío Hostia, 54 bajas en la primera ronda No está nada mal A ver si podemos arañar alguna más 56-4, ¿eh? No está nada mal, la verdad Esa es 56-5 Primera ronda Si lo hacemos bien, yo creo que incluso podríamos llegar a 100 bajas, ¿eh? Hostia, chaval Hostia, Julián Está aquí más o menos concentrado Pero la verdad que está bastante bien Está bastante, bastante bien Encima no se pillan de la partida Porque tampoco estamos siendo muy abusivos En el sentido de las rachas Hago un par de helicotteros nada más Sí, está, está bastante bien, ¿eh? Ahora no nos vamos a quejar A ver, ¿eh? Vicente, hermano No sé qué arma llevas tú, pero Pásame eso Que te metes, tío, para matar así, tío Porque es increíble A ver, ¿eh? Vale, tenemos el UAV Voy a tirar esto ya porque si no Nos va A pasar el arroz Tenemos otro lámpar Compañero, si no te pones en el medio Mejor No, me quedaba poco para lo... Para lo... Joder, para lo brutal, iba a decir Para el helicottero, tío Vale, mi compañero ha cogido la bandera de B sin avisarme, tío ¿Qué hago yo? Le meto una paliza gitana, tío Porque es que yo creo que debería A ver, compañeros Vamos a tirar la piña esta No, tío Porque ha venido por mí, tío De verdad, en serio, no hacía falta A ver, compañeros No os pongáis en el medio, por favor Es que te lo juro Me ponen muy nervioso, ¿eh? Este tipo de cosas, tío Si me pongan los compañeros en el medio, tío Es como... Tío, me estás entorpeciendo el trabajo, tío Más que ayudarme Vale, tenemos una doble por aquí Tiramos el UAV Vamos a esa piña Pero bueno, que sobrevivimos Somos unos sobrevivientes A ver, compañeros, tío Que os ponéis en el medio ¿Veis que se ponen en el medio? Me pone muy nervioso eso, tío Eso Encima me ha robado la baja ¿En serio? ¿Otra baja que me roban? ¿En serio? Esto, esto se está pasando ya De cabeza en oscuro, ¿eh? A mí esto no me está pareciendo muy bien Vale, tenemos el helicóptero también Vamos a tirarlo ya ¿Qué es lo que diríamos que hacer? Y esto por aquí Vamos a cambiar el respagón, ¿eh? Con esto Vale Hostias, ¿eh? Nos estamos hinchando, la verdad No me esperaba yo que en esta partida Me hinchase tonto De verdad, no me lo esperaba Pero yo creo que ni GulliRex Lo esperaba tampoco, ¿sabes? Así que Hostias, chaval Vale, matamos a este Tenemos el despegado Tiramos el UAV Vamos a este por aquí Estamos perdiendo B Pero es que sinceramente No me importa perder la bandera Porque eso Perder la bandera significa Más tiempo para matar Y perder no vamos a perder Yo creo, vamos Vale, seguimos matando Está de puta madre esta partida Ah, vale Que me suicido con mi racha Bien, Anónimo, tío Te has lucido 99, tío Y quedan dos minutos de partida O sea Va, va Sigo hinchando estas rachas Pero es que ahora El respawn es tan incierto Que nunca sabrás Si hoy es cierto De alguna vez No sé ni lo que acabo de decir A ver, ya El respawn yo creo que se ha corregido Ya Matamos a este por acá A este también A ese me lo roban Pero no pasa nada Se lo perdono Tiramos el UAV Madre mía, chaval, tío La partida secreta, tío Esta es la partida secreta Que voy a sacar al suscriptor, tío Madre mía Quín chaval Me estoy metiendo en esta partida, tío O sea, nadie se creía Que Menchitos iba a hacer esta partida, tío Yo creo que ni Menchitos lo sabía A ver, eh Vamos a tirar eso por aquí Ahora debemos echarnos hacia atrás No matamos a nadie, en serio O sea, en serio se han quedado Todos al fondo del mapa Como viles ratillas Ah, que no la había visto Vale, ven, me la apunto 98 kills Esas asistencias No me están gustando nada Hay que llegar a las 100 bajas Por lo menos, eh 99 Me quedan 40 y algo segundos Yo creo que podemos, eh Llegar a las 100 bajas, tío O sea, no me jodas Si no llegamos sería un fight increíble Vale, matamos aquí a este Ya tenemos las 100 bajas Así que está, la verdad La partida ha estado bastante, bastante bien Para las rachas que llevamos, tío O sea, hemos matado un montón, tío Para las rachas que estamos usando Y además ganamos la partida Que es bastante importante también No nos vamos a engañar Ah, vale Que estabas campeando ahí como una ratita Bien, me la apunto por la chaquetilla, chavales La verdad es que la partida esta Me ha sorprendido bastante, Menchito, tío Esta es la partida secreta para ti La verdad Mientras me estoy intentando sacar el Vsat Pues mira, te saco esta partida Esta para ti, tío, Menchito Entramos en el respawn Este también me lo voy a llevar para mi casa Damos la vuelta con la pistola Y casi lo mato más Pero bueno 199 106 a 13 Increíble, Menchito, tío O sea Además de que te saque una nuclear Porque voy a intentarlo Yo creo que esta partida Ha estado bastante Pero que bastante bien Bastante, bastante bien, la verdad 106 a 13 No ha estado nada mal, tío Encima con UAV Relámpago Y helicóptero Así que la verdad Me ha molado bastante, la verdad La partida secreta por ahí ¡Vamos!